Miralo ¿Cómo va Enrique? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien vos? Bien, bien, bien ¿Todo en orden? Yo si, todo en orden ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Enrique, Enrique, ¿cómo te va? Leandro ¿Todo bien? Si Te agradezco porque lo que trajiste, viste Y la otra vez la toca, ¿no? Ahí juntos vos Leandro Ahí Ahí estamos Otra Otra más Ahí estamos Mostrá, mostrá vos Mostrá Ah, ahí estamos Y vamos a estar a cinco Cinco ¿Van a ver el partido? Sí, sí Ah, ya no me lo pierdo ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Después tenés que hacer más bendiciones, Enrique Sí, no, no, sí, sí Y lo que pasa es que Está todo muy variado, viste Está todo muy variado, aparte hablé del aborto, hablé de la nutrición Y estuve viendo ahí los bailes Y bailamos, viste, para divertir Más que nada es para divertir a la gente Está bien Porque lo mío se trata de religión, es la realidad Quiero un... Ahí te hice refachero Un saludo para todos ¿Quién iba a venir? me decían Mostrálo, mostrálo Cagones, ¿quién iba a venir? Mostrálo Ahí está Y acá está el... ¿Cuánto sale al final? 23 23 lucas Y calculo que 30 Más o menos Y porque toda la parte de mecánica Viste más ahí 30 mil Más o menos Tenés que darnos después consejo No, no pude verlo de nutrición Escuchaste Yo también estoy yendo al gimnasio Que bueno, que bueno Y miralo, 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 miralo Miralo, miralo, miralo Porque te va a ver y bien Una persona, una persona Deco Pagoable Es un youtuber Decime Drek, Drek Drek, Drek Una persona que se anima a venir a la casa milagrosa O sea, que se anima a venir Y te dejó 100 pesos en la bolsa No sé si los viste No los vi, pero después lo voy a ver Después dijate que te deseo pago Me dejó 100 pesos en la bolsa Y una persona que se anima a venir a la casa milagrosa O sea, mire Una persona que se anima Porque no... Hay gente que se anima Pero no mucho No mucho El único que no es cagón, dice Y... Y Julio Trepez De que Ignacio dice No dijeron nada De los vecinos a él, no No, no han pasado nada No, no Sara 26 lucas la foto Va, dice Recuerde, para que recuerdo Cuando vaya a Tenor Porque eso la foto Sí, sí La foto va a dar 25 mil 25 mil pesos 25 mil dólares Sí, claro que se va a hacer Sí, va a dar Yo calculo que va a dar Es una foto valiosa Pero recuerdo Depende de la municipalidad Pero yo creo que me van a decir que sí Sí Me van a decir que sí ¿Y lo vas a ir a la cosa? ¿Lo vas a ir a buscar a cosa o no? ¿A Barrientos? Sí Y... A Barrientos voy a ver si... Si hago la... Un juicio Eh... ¿Ira a buscar o no? ¿Ira a buscar? ¿Cómo era? ¿La madre de...? ¿La esposa? No, la esposa de Montero La esposa de Montero vino una vez Sí Vino... En verdad vino dos veces Porque vino a decirme que la esposa salga con mi esposa Después vino a venir Vino y me dijo que... Que lo deje tranquilo al marido Sí Que el marido... Y acá... O sea... Ustedes... No delivery dice... No, no porque... Te llegaron muchos hoy... Y hoy vino la policía... Vino con ocho policías... Y dice no remís tampoco... No remís... Vino con ocho policías... Vino mal... Vino mal... Vino mal... Me tiraron piedras ahí a la puerta... Sí... Sí... Lo dejó cien pesos... Cien pesos... Cien pesos... Lo dejó... Para el coche... Cien pesos que lo... Por ahí les pido cada uno... Trescientas, cuatrocientas por ser... Arreglo el coche... Fuera el número... Fuera el número...